Hola Bavi, hola, 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 bien, con este lápiz podés hacer maravillas, siendo chino, los chinos te lo clavan en el ojo, en la yugular, es tipo, más dañino que un chino enojado. A mí me clavaron una vacuna, perfecto, la segunda AstraZeneca, a mí me dieron la moderna, parece que como se enteró que la moderna dolía, que se lo dijo, a este, la moderna. A él la antigua, pero pará, ¿te dolió o te hizo percha? Mierda, el brazo todavía me duele. ¿Tuviste fiebre? Tuve fiebre, chucho de frío, mareos, todo mal, para que no venga a laburar yo. Y te habían dado Sputnik. Sí, me habían dado Sputnik y me dio moderna, pero te voltea, la moderna es fuerte. A mí lo que me decía Lucas es que una vez, si la primera te pegó muy fuerte, tenés menos 100 dólares. A mí la señora que me vacunó, me dijo, ¿cómo te pegó la primera? Me hizo percha como vos, me dijo, entonces esta, hay grandes chances que no te ha ganado. ¿Hay alguna que te agarra algún virus especial de las dos? Puede ser. Que te ataca. A mí me dijo, hablé con Kicillof, dijo, la primera te la regalo, la segunda te la ve. Te la cobro. Escuchame una cosa, ¿traen algo ustedes o te lo decís? Sí, ¿le demostramos? Tenemos algo para vos. Escuchaba, vi. Es un video, vamos a tratar de volverlo radial, porque al ser un video nos tiene mucha gracia. Pero te va a gustar. A ver, yo lo pongo acá en el micrófono para que escuches y de paso a la vez acá lo lo sabe. Mostrarle el video a Babi, ¿no? Hola, grupo. Sé que muchos de ustedes están muy calientes y que incluso algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar. Así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar. Les mando un beso enorme a todos. Chau. Babi, no la cosifique. No, la verdad es que estamos todos muy calientes. Pero en general. Ahora, hace falta tomarse de arriba. Es lo que sí. ¿Qué te produjo el video? Así rápidamente, en una palabra. Nada. Yo creo que sí, estás colorado. No, lo único que me produjo fue la indignación de haberle tenido el pedo casi dos años y que ahora se nos vaya a otro lugar. De que nunca haya hecho un video como ese, ¿verdad? No, no. Caro, Caro. Y a Baire. Caro es impactante. Terrible. Sí, hermoso. Y bueno, hay que darle bola. Brillante. Hay que ir a votar. Es verdad lo que es. Hay que ir a votar porque ellos van a ir hasta el último. Sí, sí, sí. Y escucho a mucha gente. Te voy a llamar a una persona que me indignó. A ver. A ver. Igual te indignás fácil. Ya dijiste tres veces la verdad indignación indigna. Estás muy indignado. Sí, es un momento para indignar. Bien. La verdad es indignado. Los indignados en España, claro. Una señora llamó y dice, mi hija no va a ir porque es diabética. ¿Y? Sí, claro. ¿Qué tiene que ver? Debe tener miedo de contagiarse el COVID. Me imagino que por eso. Hay que ir, hay que ir. Porque después dicen, no van a votar, pero salen con los amigos. ¿Tenés calor, vos? No, estoy perfecto. Ahora me encanta. Antes estaba caluroso. No, hay que ir, hay que ir a votar. Sí, coincido. Y hay que ir a fiscalizar. Y hay que ir a fiscalizar y no te vas a contagiar. Yo escuchaba a una compañera de trabajo del canal que decía, ay, me tocó ser presidenta de mesa, ¿podés creer qué cará? Y después no nos quejemos. Después no nos quejemos, ¿viste? Viale, todos estos chicos, los míos, los Lanata, los Leuco, los Viñaki, estamos yendo a votar hace cuatro años todos los días. Laburamos de esto para que a usted no le pase nada. O sea, un día laburé para nosotros, ayude, ¿no? Para el país, no para nosotros. Bueno, es que nosotros laburamos para el país todos los días. Claro, claro. Y laburamos para la gente, la gente hace el país. Si usted ese día se rasca la bola, esto me pasó en la Nelly. Es un día, un día cada dos años. Me pasó en la Nelly, yo te lo conté. Pasó un matrimonio, aunque eso es la voz de los que no tenemos antes, esa hueva. Y yo estaba comiendo y era una marcha a las cinco. Y yo, estoy comiendo porque me voy a la marcha a las cinco. No, nosotros nos vamos, mete calor. Ah, me lo contaste. Entonces, ¿qué soy? El boludo de la película. Que hablo, puteo, voy a la marcha, vengo como, voy a putear de nuevo. Un poquito más de compromiso. Claro, no me uses de porro. Compromiso cívico. Porque si no tocamos la cacerola, puteamos, qué sé yo, y después no pasa nada, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros es medir menos. Pero por hacer chistes, pasar música, una película. Hay mucho más fácil. No tenemos ganas. La verdad. Es más fácil. Sí, sí, decís que está todo bien, vas en otro canal y listo. Estamos agotando. No te preocupás. Nada. Es divino. Dice, ¿qué digo? Esto, listo. Pasa mi guión. Claro. ¿Sabés qué? No es fácil estar en la oposición. ¿Esto para...? ¿Estoy leyendo bien? ¿Hay que decir esto así? Sí. No, pero no lo va a creer nadie. Acá dice, maravilloso. No podemos cambiarlo un poquito, hacer un poco más creíble. No, no, en cambio, tratear maravilloso y poner, bien. No, no, maravilloso. Ahora, ¿qué campaña más pedor? Rarísima. Por usar una palabra. Ahora, yo le voy a randazo haciendo de DJ en Juanita, pasando, ¿lo viste? Ya hay una desesperación, la Rosineta ahora, viste que está la Santileta y ahora está la Rosineta, la motito de Agustín Rossi. Hay una desesperación por el Moreno bancado por Ricky Maravilla. ¿No lo viste el spot? Moreno con el tema de Marolio, ¿no? ¿No lo viste? ¿Lo puedo buscar? Hay que ver si lo aprobó, Ricky. Escuchá. Que tendrá Moreno cuando los provoca, que tendrá Moreno que toda la gente los quiere y vota. Moreno, diputado, lista 314. Es real. Antes de que me preguntes. Es real. Esto pasó y salió a la crisis. Es Ricky Maravilla, ¿verdad? Sí, pero lo probó. Es siendo así. Sí, pero es bizar. Bueno, Ricky Maravilla. Bueno, pero es Ricky Maravilla. Yo tengo miedo que me pegue una trompada. ¿Vos viste que Ricky Maravilla le pega a todo el mundo? Pea, pega. Te baja un diente. Pero la verdad... Pero no está medio vulgar la campaña. Estoy buscando adjetivos no tan duros. Lo que pasa es que Ricky Maravilla está medio separado el laburo ya. Ok, ok. Es una buena posibilidad para que la gente lo reconozca. Pero perdóname, vos no sos el que da los ciencias de pobreza del 70%. Sí, yo no. El país. Bueno, vos lo comentamos. Lo comentamos. Sí, sí, sí. Y no te parece que está acorde a lo que... A Moreno. La clase política es una emergente del país que tenemos. Ah, sí, está bien lo que decís. Es una campaña evaluada, querés decir. Es una campaña totalmente... Yo digo, Tolosa pasa hablando de Garche. La mamá de Randazzo, la gran protagonista de las elecciones. La mamá de Berni, también aparece ahora. Ricky Maravilla. La Santileta, la Rosineta. Igual... Está como muy... Lozada era mejor. No, todo bien, pero... Me gusta más que la... La remera de Tetás. Estábamos todos hablando de la remera de Tetás. Ahí está. La remera de Tetás pensé que era la de Caro Lozada. Claro. Es todo una gran... No, llamaron de Ciudad Gótica y dicen que es poco creíble esto. Claro. El baile de Mane, ¿viste? No, no. Muy pedor la campaña. Campanella. Capo. Dijo que el productor de Breaking Bad lo llamó y le dijo... El de Lost. A vos te lo dijo, ¿no? Sí, sí, a mí. Ah, con Leuco. Con Leuco y conmigo. Que le dijo... Yo no hubiera creído... Nunca podría... Es mucho. Es demasiado. Es demasiado. Lo de los bolsos de López. Dijo que vio lo de los bolsos de López y que le parecía mucho. Sí, sí, sí. Hay algo muy peligroso acá. Aparecieron los miles de dólares. En cascas en el sur. Millones de dólares. Millones, pero... Se habla de 75 millones de dólares. Murió una mujer. Está desaparecida, ¿no? Hoy hablé con el abogado. No se sabe bien. El abogado dice... Yo te escuché que el tema debería tener mucha más trascendencia mediática de la que tiene. Es raro. Escúchame. Aparecieron 75 millones de dólares en el sur. Es termosellado del Banco de Nación, como dijiste vos. Y yo te escuché que explicabas que esa plata se pudre, lo del olor. Te escuché todo. Es más, esto de termosellado me llegó hace cuatro años. Que el dueño de un banco le regaló la máquina a los Kirchner para termosellar. Que fue la época de la Rosadita. Claro, claro, claro. Totalmente. Era la máquina de termosellar. Lo del hijo de Lázaro Báez contando los billetes. En SGI. Ahora, yo te cuento. ¿Cuánto más hace falta para que nos creas? ¿Quién te dijo lo de Breaking Bad? Que era como un capítulo de Breaking Bad. Que te jugó como un actor. No, no. Lo dijo en tu programa campanero. No, no, no. Lo de Breaking Bad. Que recién contaste. Que te escribió alguien. Ah, sí. Pablo Novak. Pablo Novak. Sí, claro. Me dice una locura. Es muy loco. ¿Con quién fue? ¿Jueves o viernes en el canal? Ah, con este periodista que está con Canosa. Campolongo. Ah, con Carlos Campolongo. Maestra Campolongo. Un grande. Un divino, Carlito. Profesor. Un divino. Profesor. Entonces, lo mismo, yo lo conozco hace años, el radicalismo de la época de Canal 11. Sí, tipo peronista toda la vida. Peronista de verdad. Sí, sí, sí. Y lo vi y me senté con él en los sillones de tu papá. Sí, 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 en la entrada. Y le digo, Carlos, ¿qué haces vos? No entiendo. Digo, yo tampoco. Porque uno sabía antes quién estaba acá y quién estaba acá. Claro. Ahora no sabés dónde estás vos. Está todo mezclado. Claro, ahora no sabés dónde estás vos. Está muy raro todo, es muy extraño. Creo que lo hicieron a propósito, llevarnos a este caos. Sí, pero muy vulgar, muy burdo, muy patético todo, ¿no? Pero lo que dijo Bebo recién, en tu programa, que es la primera que un presidente se pelea con la industria y con el campo al mismo tiempo. Ah, buenísimo. Es que nunca lo había escuchado. Pero es lo mismo que salgamos a putear a los auspiciantes. Claro. No quiero auspiciar. Los que te dan... Bueno, Johnny lo hace todo el tiempo. Ah, Johnny. Y se queja por la tanta, la cantidad de tiempo. Por eso se nos van los auspiciantes. No, porque ustedes nunca van a entender la verdad. Johnny y yo, no como el sucio de Feynman y... ¿Cómo le digo Feynman así? De la nada. Casi un día festivo. No trabajamos por la paula. No, si Feynman no es de la cole, ¿no? ¿Feynman? No. Hay que ver dónde ponemos la N. Tiene una N de más. Tiene una N de más. Pero igual, son tipos que... Ellos laburan por la pauta, le dan una plata a su casa. Totalmente, Majul. Majul es un mercenario. Nosotros laburamos... Yo le escribí tres libros, Majul. O sea, los dueños de la Argentina lo escribiste vos. Pero olvidate. O sea, vos decís que es un hijo de pauta. Es un hijo de pauta. HDP. Famoso HDP. Qué tipo malo, Majul, ¿eh? Oh, mal tipo, mal tipo. Qué mal tipo en todo. Sí, sí. Y habla muy mal de vos también. Sí, sí. Mentía. Ah, re. Mentía Cizania. Sí, me enteré por eso. Es Fortinizer. Fortinizer. Me enteré por eso. Yo no quiero hablar nada. No, yo tampoco quiero que le peguen. Pero arriba me dijeron que se va. Y ese es el comentario. Está instalado, pero... Ah, estamos al aire. Vamos al aire. No, Javi. Avísame, querido. Estamos al aire. Ahora Majul empieza a llamar desesperado porque se lo cree y empieza a llamar... Chico, chico, no me peguen. Escuchame, Johnny, divulgame. Marcelo, me están operando al aire. Luisito, Yanato va, Luisito. Tranquila. No, no quieren. ¿No? Luis es... Escotur. Escotur. Claro, claro. ¿Pero es separadí? Eh, no, no, me parece que no. No es de... Para hoy es año nuevo, ¿no, Johnny? No sé. Hoy es... Año nuevo. Rush Ayana. Cuando salga la primera estrella. 5, 7, 8, 2. Será el año nuevo, muy bien. Juliano Marí. Feliz año nuevo, chicos. Juliano Marí. Juliano Marí, cuando salga la primera estrella, viejo. Y depende, en China ya salió. 6 y media, 7 de la tarde. Acá. Escuchame. 5,782. Sí. Y nosotros cuando lleguemos a 5,782, va a estar el tataranieto de... No. No, no. Va a estar Maximito. Maximito. Néstor Ivancito. Que va a ser verde, chiquito, con dos antenas. Y, viste, la tierra va a estar destruida por la... O Antonita, viste, andás a ver. No, no, pero no, no. No. Van a estar estos. Van a estar estos. Porque las Antonitas se van yendo, van a Europa, compran carteras. Buena noticia que esté Argentina todavía en pie. Que haya algo. Es buena noticia. No, por eso te digo que son verdes, son todos marcianitos. Porque van a quedar espermatozoides en el aire de Alberto, no sé de quién. Y Máximo. Y se van a... Como los simonquis. Yo escribí una novela. Se regeneran en algo verde, como una baba, que terminan gobernando otra vez un país del sur. Y va a estar C5N y Dugan. Ahí quedan diciendo, maravilloso. Chau.